Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Marcos 9, 28 y 29, los discípulos le preguntaron a Jesús, diciendo, ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio lunático en el muchachito? ¡Eh! ¡Nos sacaba la lengua! Jesús le dijo, por vuestra incredulidad, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo...